Muchas gracias, presidente. Saludo con respeto a los representantes de los tres poderes del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, distinguidos invitados, corresponde a esta honorable legislatura recibir el informe del Estado que guarda la entidad, tras un año de trabajo del Poder Ejecutivo. Y es nuestro deber, representando al pueblo quintanarruense, analizar con objetividad, con profundidad y con sentido crítico las cifras y temas sobre las cuales se informa. Y sobre todo, las cuales en las que no encontramos certeza y resultados, las carencias y las incongruencias de la administración de nuestro gobernador, contador, Carlos Joaquín González. En el Partido del Trabajo estamos seriamente preocupados por esa falta de resultados, por la falta de claridad en las acciones del gobierno, por la desvinculación social que ha abierto una brecha profunda entre pueblo y gobierno, agravada por la decepción y el desengaño. Esta administración prefirió vincularse a grupos de poder ajenos a Quintana Roo. Prefirió, asumiendo compromisos políticos y económicos que han puesto en manos de foráneos las mejores oportunidades de negocios e incluso las instituciones de gobierno, desplazando a las y los quintanarruenses de toda oportunidad de desarrollo o de participación en la toma de decisiones. Eso no es sólo una pena, es una desgracia. Nuestra sociedad ha sido agraviada desde el principio con los despidos que liberaron lugares para muchos amigos venidos de fuera. Los recortes promovieron mover presupuestos a discreción y la distancia marcada por un gobierno que se negó a cumplir lo pactado en campaña. La economía estatal se desploma sin remedio y sin plan alguno para evitarlo, sin estrategia y sin la atención adecuada a esta crisis que sólo crece y se agrava. Y hoy es fácil culpar a la pandemia, pero la verdad es que ya estábamos mal cuando la enfermedad nos atacó. El manejo de la epidemia sanitaria ha sido mal operado desde las sombras por una secretaria de salud que nunca dio la cara ni asumió su papel. Ha causado problemas entre órdenes de gobierno, ha carecido de liderazgo y ha exhibido a un gobernador más interesado en el manejo político del tema que en la salud pública. Las instituciones de asistencia social del Estado han pasado al inventario de lo perdido. El DIF está desaparecido sin explicación alguna. La COJUDEC sirve a un grupo de amigos del poder y del presupuesto. El ICO-M se ha reducido a su mínima expresión, convertido en agencia de empleos para amistades. Las indispensables instituciones sociales están aquejadas de abandono, de corrupción y de amiguismo, mientras los sectores vulnerables de la población quedan al garete. Excepto aquellos en los que los intereses particulares o familiares, mientras los otros presidentes municipales sostienen una lucha solitaria en sus demarcaciones o incluso en contra del propio jefe del Ejecutivo. No nos engañemos ni nos dejemos engañar. No hay resultados importantes que mostrar, no hay compromiso con el Estado, ni siquiera en sectores tan sensibles como la seguridad y la justicia, donde los titulares impuestos han resultado polémicos, extravagantes y hasta ridículos como en seguridad pública, cuando no absolutamente desinteresados y distantes como en la Fiscalía. Y si en esos rubros tan importantes se ha fallado, sin ánimo de componer, es evidente lo poco o nada que puede interesar lo demás. Hoy hay que hablar claro, sin metáforas, ni eufemismos. El gobernador no ha sabido y quizás ni ha querido ser el líder que necesitábamos y que creíamos que sería. Políticamente ha sido errático y poco confiable para las alianzas, ya que sus lealtades están con el grupo político que controla buena parte de las decisiones en el Estado. Un grupo que no pertenece a esta tierra, ni le tiene más apego que el que pueda durar el sexenio. Hoy recibiremos un informe en el que los resultados estarán ausentes, en el que no se dará cuenta clara de los manejos oscuros del grupo que controla el poder. Y se disfrazarán cosas tan graves como el endeudamiento o la incapacidad para tejer fino en las relaciones con el gobierno federal. Hoy el Partido del Trabajo se duele por Quintana Roo y lamentamos una vez más la falta de compromiso de este gobierno. El desdén con que mira nuestra sociedad, el sometimiento a intereses ajenos a la entidad y la condicionante de que la obra pública deba responder también a esos intereses. Hoy el Partido del Trabajo no pretende avalar la simulación ni ser cómplice de un sexenio que empezó a fallarnos a todos y a todas desde el mismo día que inició y que se ha sustentado en la compra de voluntades que de todos modos no le permitirán evadir el juicio de la historia y mucho menos el juicio de la sociedad que ya ha comenzado. Gracias.